Paella de Marisco Hebras de azafrán O colorante alimentario Como queráis Una hoja de laurel Aproximadamente 1 litro 200 de caldo de pescado Aceite de oliva Y sal Empezamos No tengo paellera En esta sartén grande Ponemos 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Y encendemos el fuego La receta es para 4 comensales Aproximadamente Ya ha cogido un poco de calor Lo que es el aceite Vamos a echar las gambas Vamos a hacer las gambas Ahí la tenemos Vamos a ponerle un poquito de sal Vamos a ver Ahí la tenemos Lo vamos a tener un par de minutos por cada cara Y conforme estén hechas Pues La vamos poniendo en un plato Y reservamos Pues ponemos el calabal Yo le he comprado congelado Las anillas congeladas Ponemos un poquito de sal Le he comprado congelado Y le he cortado un trocito Bien Pues vamos a hacer el calabal También el mismo aceite Bien Pues ya están Los calabales Vamos a retirar Lo ponemos en un plato Y reservamos En el mismo aceite Ponemos un pimiento Que le hemos cortado en tirillas Le hemos limpiado Y lo hemos cortado en tirillas pequeñas Y lo vamos a freír también Ahora he cogido dos ajos Lo he pelado y lo he masacado Lo he masacado en un mortero Con un poquito de sal Y vamos a ponerlo Que se hagan también Un poquito Unos dos o tres minutitos Vamos a mezclar Bien 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 Ahora vamos a poner Los dos tomates maduros Rallados Vamos a mezclar bien Lo vamos a tener Cinco minutos Bien familia Vamos a añadir Lo que es el caldo Vamos a mezclarlo bien Añadimos la hoja de laurel Bien Vamos a agregar también Media cucharadita De pimentón dulce Ahí lo tenemos Ponemos el azafrán Vamos a mezclar Bien Vamos a añadir Vamos a añadir Lo que es La salmeja Ya limpia Añadimos Los mejillones Bien Ponemos también El calamar Los trocitos Y vamos a A mezclarlo todo Subimos el fuego Y vamos a esperar A que Lo que es El caldo De pescado Empiece a hervir En el momento En el momento Que empiece a hervir El caldo De pescado Bajamos el fuego Al cinco Y ponemos el arroz Bien Pues ya ha empezado A hervir Vamos a echar El arroz Por todos los lados Y lo vamos He bajado el fuego Al cinco Y lo vamos a hacer Según fabricante A mi me pone Entre dieciséis A veinte minutos Vamos a mezclar De vez en cuando Volvemos para abajo Para que no No pueda Que no se pegue Vaya Bien Cuando falta Cinco minutos Aproximadamente Para Para terminar Vamos a ir colocando Lo que son Las gambitas Ya los veinte minutos Vamos a A parar el fuego A retirarlo Del fuego Y vamos a taparlo Con un trapo Unos cinco minutos Tapamos Bien familia Pues terminado Espero que os haya gustado Esta receta Que aprovechen Que esta Esta me la como yo Hasta luego familia